Noticias Fundación Cajarrioja. Hoy, miércoles 31 de marzo, se cierra la exposición itinerante de la selección de las fotografías presentadas al XXII Concurso Internacional de Fotografía, El Rioja y los Cinco Sentidos. Será en el Centro Fundación Cajarrioja Banquia Aro, en horario de 6 de la tarde a 9 de la noche. Por su parte, la exposición 25 Aniversario, Artistas Riojanos en la colección Fundación Cajarrioja, es una muestra doble que se puede ver en Logroño, en los centros de la Merced y de Gran Vía, y que conmemora el 25 aniversario de la inauguración del Centro Cultural Gran Vía. La colección Fundación Cajarrioja es un conjunto de obras de arte que reúne a buena parte de los artistas riojanos más representativos de los últimos 60 años y cuya historia se haya ligada al devenir de la región. La muestra pretende ser un homenaje a todas las personas e instituciones apasionadas del arte y artistas que hicieron posible la creación de una colección tan directamente enraizada con su territorio y reflejo de nuestro arte contemporáneo. Las exposiciones estarán abiertas hasta el 24 de abril, en horario de lunes a sábado, excepto festivos, de 6 de la tarde a 9 de la noche. Con el objetivo de divulgar esta colección y mostrar a los riojanos este legado, la exposición visitará en próximas fechas los centros de Calahorra, Arnedo, Santo Domingo de la Calzada y Aro. También en el Centro Fundación Cajarrioja Banquia Gran Vía se puede ver la obra Se omite, de las autoras Rosa Gil y Rosa Diego. Enmarcada en el Festival Mujeres en el Arte en la Rioja, la instalación expone multitud de obras de mujeres que dedicaron su vida al arte, pero su visión está sesgada, limitada y censurada sin razón aparente. Se puede visitar hasta el 11 de abril.